Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Mira nuestro vídeo hasta el final y no te pierdas los detalles. Además no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Alil intenta decirle a la familia lo que quiere de Zeynep. Durante la cena Zeynep intenta explicarle a la familia Aslan lo que quiere Alil. Dice que hoy habrá una recepción en la mansión y que la familia Aslan servirá. La señora Tulay pregunta quién asistirá a la invitación. Zeynep dice que el alcalde vendrá con los ancianos de la ciudad. Tulay dice que si muero, no podré servir a Aitn. Dice que es mejor morir que servirles. Luego Merve dice que conocieron a la señora Aitn en la ciudad. Dice que su madre le mintió a la señora Aitn. Zeynep dice que encontró un buen trabajo. Zeynep pregunta por qué hiciste esto. Por otro lado, Songul sabe que la señora Tulay está compitiendo con la señora Aitn. Si conozco un poco a la señora Tulay, dice que no usaría esta ropa de sirvienta. Sin embargo, siente un gran placer al infligirles esta humillación. Le dice a Asu que llame a Tulay y Merve. Les da la ropa a Tulay y Merve. Tulay no puede soportar tanto. Merve dice que no los usemos. Usan vestidos porque no tienen a dónde ir. La nueva señora de la casa hace todo lo posible por intimidarlos. Los humilla a ambos y les cuenta sobre sus nuevos deberes. Las niñas hablan de que sus madres no se encuentran bien. Actúa como si fuera a hacerse algo malo a sí mismo. Alil y su hermana conversan durante la cena. Gulan le dice a su hermano que no haga tanto. Pero Alil está decidido. Zeynep viene mientras comemos. Dice que su madre y su hermano no irán al servicio por la noche. Alil amenaza a Zeynep. Él dice que o lo haces o te vas. Zeynep dice que fui yo quien cometió el error, ¿por qué castigan a mi familia? Alil recuerda su pasado y se enoja nuevamente. Esta es mi casa. Él dice que seguirás mis reglas. En realidad, dice, te estoy haciendo un favor, te estoy enseñando sobre la vida. Él dice que vayas y te prepares para la noche. Cuando Zeynep regresa a casa, encuentra a las niñas frente al baño. Dice que tengo miedo de que mi madre se haga algo por dentro. Tulay está dentro, soy Tulay Aslan. Incluso si muero y me voy, este hecho nunca cambiará. Considerará cortarse la muñeca con un espejo e intentará suicidarse. Pero él no puede hacer esto. Sale del baño. Songul dice que hará todo lo posible para que Tulay y su familia se vayan de casa. No importa lo que pase. Dice que no irá a ese servicio. Zeynep le hace una promesa a su madre. Dice que no te llevaré al servicio. Luego va a Alil. Dice que quiere hablar. Alil, tu turno comenzará. Él pregunta, ¿dónde están tus madres? Zeynep dice que hará todo lo posible por la invitación. Alil luego dice que la vida es la mejor maestra. En la cocina, Asu y su madre se burlan de la señora Tulay. Cemil, en cambio, estaba muy perturbado por sus conversaciones. Se pregunta, ¿eres el tipo de personas que caerían en esta situación? Asu arrincona a Tulay y Merve en la cocina. Él pregunta, ¿por qué no usaron sus uniformes? Él pregunta, ¿no vas a ir al servicio? Merve dice que nos sentemos en la cocina. De lo contrario, dice, nos llevarán al servicio. Mientras Zeynep está llorando en el jardín, choca con Alil. Alil dice que no podrás encargarte de esto solo. Zeynep dice que estoy tratando de estar al día con todo. Alil dice que no le gusta la gente que llora y se va. Tulay y Merve dicen que no saldrán de la cocina. Kanan dice que ayudemos a Tulay y Merve y terminemos este trabajo. Por otro lado, Gunze lucha porque su hermano la obliga a suicidarse. Merve, haces todo por mi abuela. Dice que piensen en nosotros un rato. Asu le dice a su madre que la señora Tulay causará problemas. Antes de que Zeynep vaya al servicio, su madre le ruega. Él dice que no nos deshonres llevándonos al servicio. En la mesa se discute la situación de la familia Aslan. Alil se enoja mucho cuando el invitado le dice que está interesado en la joven Zeynep. Los invitados a la mesa se sorprenden mucho cuando ven a Zeynep acudir al servicio. Todos quedaron muy sorprendidos. Le hacen preguntas a Zeynep. Zeynep lo descarta diciendo que ahora está trabajando. Zeynep se dirige a la cocina después del servicio. Va tras Zeynep. Obliga a su madre y a su hermano a ir al servicio. Zeynep, no siempre obtienes todo lo que deseas en la vida. Que esto sea una lección de vida de mi parte para usted, dice. Luego dice que no tendrá miedo de nada por su familia. Dice que hagas lo que hagas. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. 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 Amén. 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 Amén.